Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... Karim Juega Caray Family Juega Family Juega, ya le cambió el nombre al canal Karim Ay, pero así lo dejamos Sí, así ya Chicos, pues bienvenidos a un nuevo video El día de hoy es viernes Y hoy es día de qué, Karim? De ver una película de mascotas Hoy es día de cine, ¿verdad, papá? Sí, día de cine, mascotas 2 La película yo creo que más esperada por nosotros en el año Después de Toy Story Así es, y del Rey León El Rey León, no Que de hecho grabamos para... De hecho grabamos cuando fuimos a ver el Rey León Pero mamá no borró el clipcito, así que ni modo Ni modo, no lo puedo ver Pero está súper súper bonita, es mi película favorita Y quiero ver la película de mascotas, está bien gracioso Ay, tú a mí la ves, Karim Yo creo que no hace... Ah, pues sí ¿Y cómo sabes que está gracioso si todavía no la hemos visto? Porque yo me acuerdo que el conejo estaba disfrazado de súper héroe Y se subió, le hizo así Ah, ¿lo viste en el trailer? Sí, en mi tablet En el trailer no, en la tablet, en el carro Pues bueno, vamos a ver qué tal está y ya les diremos ¿Ya llegamos? Ya llegamos Oye Karim, ¿dónde dejaste a Dylan? ¿Qué? ¿Dónde dejamos a Dylan? A la casa, mi tía la está cuidando Así es chicos, tenemos que llegar a Dylan en la casa Porque si no nos corren de la sala ¡Tres dinero! Ay, ¿tres dinero? Para las palomitas ¿Tú vas a pagar las palomitas? Y mira cuánto tengo A ver Ay, no alcanza a ver ¡Asu! ¡Qué bárbaro! Ahorita compramos las palomitas de queso Ok, me parece muy bien ¡Hemos llegado al cine! ¡Listos! ¡A ver la película! ¡Chachón! ¡Bájese el chapulín! Mira Hace mucho sol, no se ve nada Es una maleta Esto es una maleta ¿Es una maleta? Porque mira lo que trae aquí Ah, sí, a verla Esto te la regaló tu tía, ¿verdad? Ay, mire la maletita La gana mucha ¡Hala! ¿Te vas a pagar las palomitas? Mira cómo lo voy a hacer ¿Tiene una paloma? ¿Dónde? Ah Y atrápala, atrápala ¿A qué no la atrapas? ¡La voy a atrapar! ¡No la atrapas! ¡Agárrala, agárrala! ¡Agárrala, agárrala! ¡No, precario! ¡No me... te va a picar! ¿Te va a picar? ¡No pica! ¡Está bien oscuro! ¡Sí! ¡Éntale! ¿Compramos las palomitas o todavía no? Es que llegamos muy temprano al cine, ¿verdad? Faltan 20 minutos Más 15 de comerciales y no hay gente No, mejor vamos a sentarnos Sí, ya sé, es que siempre hay gente Y por eso nos vinimos con anticipación Pero ahora no hay nadie Está solo Es la primera función ¿Qué, Garis? Que no hay nadie No hay nadie Ahorita venimos a comprar Como llegamos muy temprano Pues vamos a ir a caminar Aquí en la tienda, ¿verdad? Sí, vamos a caminar un ratito A quemar calorías Para rascarnos de palomitas ¿Ah? O sea que Dale trotando Ay, ¿sabes qué? Yo me voy a traer unas cositas Que las que compra ayer de limón ¿Cómo se llama? Ay Ni idea ¿Quieres helado? ¿Qué cositas de limón? Limón y sal Las rueditas Ah, las de arroz Sí ¿Quieres helado? ¿Helado? Ay, yo no quiero Porque luego vamos a comer palomitas Nos vamos a llenar de helado Y ya no vamos a querer palomitas Es cierto Pero yo no voy a comer de helado Oye Platicales a los amigos ¿Cómo fue que te fracturaste el cuello? Iba a decir Ay Que te torciste el cuello Bueno, que no han visto ese video No hay video Bueno, no hay video sobre eso Pero yo les platiqué un poquito En Instagram En Instagram vieron una foto Que yo traía collarín Ay, pues está bien larga la historia Tú platicales Para que se rían de ti A ver Iba Era un lugar donde se suben A los juegos papás y niños Ajá Pero las cosas esas Están muy chiquitas Y había unos tubos Que están cubiertos de foamy Y yo iba corriendo Que no se debe correr Pero yo iba corriendo Y me topé así en la frente Con el tubo Y entonces me torcí todo el cuello Pero nada más usé el collarín Como dos o tres días Y ya ando bien Y le dijeron que lo tenía que haber usado Por diez días Pero ya Como estoy bien fuerte Pues ya Andábamos de vacaciones en Monterrey Y a mí me tocó la manejada Y más me torció el cuello Más me torció el cuello Con las paredadas Oh, miren los juguetitos ¿Todos estos son usados? Sí Pero están carísimos Porque son de colección Oh, mira papá Para el gimnasio Ándale Para allí me andabas buscando Para cargarlo como pesaje Oh, están padres Cómprame uno Ay, mira Cómprame un morado Ay, yo lo quiero Ahí está Uy, se venía un horrible No lo haces Uy Mira la esfera del dragón Ándale Como en la canción Vamos a buscar Las esferas del dragón Oye, vamos a ver los animales Sí Los animales A las tres Una, dos, tres Son lindos Son lindos Sí Uy, mira Karim La víbora Mira Mira los camaleones Camaleones O ¿Cómo se llaman? Ay, buenas Ay, miren chicos Está ahí borota ¿Se le ve la cara? Sí ¿Se le ve? Se le ve A mí se le ve la cara Yo le veo la cara de él Yo le veo la cara Ay Tu papá me espantó No saltaste la cámara Ay, ¿qué le hiciste a mi cámara? La desenfocaste Me espantaste bien gacho Casi suelto la cámara Casi se queda sin vida A ver, dile a papi que te cargue Ay, es que papá no te puede cargar Por el cuello Y yo no puedo por la cesárea No echarla A ver Allá, allá Y Loni la ve Ah, bueno, también hay aquí ya ¿A quién se parece Karim? A vos se parece más a Duk A Duk no ¿Cómo se llama papá? Ay Se llama Mel El perrito Mel Es igual Y acá están los cuyos Y los pajaritos Qué bonitos, ¿verdad? Mira Karim Ese se levantó y no se peinó También sale uno de esos en la película Ah, sí, es cierto También sale uno de esos en la película Mira, estos sí se peinaron Y estos no se peinaron Estaban levantando Se peinaron, no se peinaron Se peinaron, no se peinaron ¿A Karim de cuáles? Karim es de los... A ver Karim Karim es de estos De los que se han peinado Miran los conejitos También en la película sale el conejo ¿Irá a salir el conejo o no? Sí Sí, va a salir ¿Sí va a salir? Bueno, vámonos porque ahora sí ya se nos va a hacer tarde ¡Vámonos, Karim! ¡A ver la película! ¡Córrele! ¡Yo quiero un conejo! ¿Y para qué te compro otro perro para que juegue el día con ella? Pues papá no quiere otro perro ¡Ay Karim es culpa de papá! ¡Echame la culpa! Dile a los amigos que si el video llega a un millón de likes... ¿A un millón de likes? ¡Ni un video en YouTube ha llegado a un millón de likes! Bueno, bueno, si el video llega a 500 mil likes, nueva mascota ¿Crees que haya palomera de la película? ¡No! ¡No vi nada! ¡No es que no hay nada! ¡Tamboco he visto! ¡No! ¡No! Aquí no tienen Aquí palomera, ahí está, mírala ¿Dónde? Ahí está, mira ¡Ah! Pero está ahí Chafa ¿Posiste a media chafa? ¿Van a querer o no? Ya la vemos ¡Ah, mira! ¡Ahí está Karim! ¡Vale! ¡Dile! ¡Támonos! ¡Trae hambre papá! Luego sed ¡Ah, ok! ¡Sed! Y luego lo tocó en la demeronísimo ¡Adiós! 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 ¡Alguien nos habla pero ya es muy tarde! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí! ¡Vete! ¡Las mamillas! ¡Es Harley! ¡Es Harley! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Ya empezó! ¡Córrele! 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 ¡Ya empezó! ¡Listo! Pues se acabó la película de luna al diez papá que te... ¡Once! ¡Once! ¡Yo también le pongo once! ¿Tú Karim? ¡Un diez! ¡Un diez! ¿Cuál fue la parte que más te gustó Karim? Me gustó la parte cuando... cuando el conejito estaba disfrazado. ¿Cuando el conejito estaba disfrazado? ¡Origo! ¡Todo me gustó! ¿Todo te gustó? ¡Ay! ¡El de este no enseñó Karim su vaso! ¡Ah! ¡Miren chicos! Este fue el vaso que compró Karim. ¡Chau! ¡Está bien botada en el conejo! Nada más que ya no había palomera. Así que nada más compramos el vaso. Está bien chistosa. La verdad es que yo no tengo parte favorita porque toda la película me la pasé risa y risa. Yo la mitad de la película la pasé con frío porque estaba bien helada la sala. Sí, está súper helado. Así que 100% recomendada. Chicos, pues estamos en la tienda porque hoy cumple años el abuelito de Karim. ¿Verdad Karim? Sí. Mándale saludos. ¡Feliz cumpleaños Tito! ¿Y qué vamos a comprarle? Un pastelito y un regalito. Bueno, vamos a comprarle un pastelito y a ver qué encontramos ahí en la tienda. ¿Verdad Karim? Sí. Bueno, vamos. Le voy a regalar un de este para que tome. ¿Para que tome qué? ¿Una taza o un vaso? Un vaso. ¿Un vaso? ¿Un vaso? ¿Quieres regalarle un vaso? Sí. Bueno, vamos a ver los vasos y pastel, ¿verdad? En realidad el pastel va a ser para Karim y para mí porque su Tito no come pastel. Ah, ya sé cuál. Mira este qué rico. Este es mi favorito. El pancake. ¿Qué? Ya, ese no, ese no. Porque a mí no te gusta la textura, ¿verdad? A mí me encanta. A ver. Digan, bebé, pechocho. ¿Cuál? Este ha sido el ganador, ¿verdad Karim? Ok, es el de Carlos V, ¿verdad? Sí, trae Carlos V, mira. Órale. ¡Qué rico! Ya quiero. Yo también. Viene muy tranquilo Dilan, ¿verdad? Viene tranquilo y conseguimos carrito con esto porque siempre batallamos. Sí. Casi no hay disponibles. A ver, ¿de cuál Karim? ¿Qué? A ver. Hay de Porky. ¡Ya sé! Le regalamos este a Tito. Antes que no es. ¿No? ¿Este? ¿Ese? ¿Ese puede hacer ejercicio? Tito, no. No digo si hace ejercicio, pero no al gimnasio. No me regalaste el termo que te pedí. No. Ay, mira, cómprame el morado. Ay, yo lo quiero. Eso tiene que ser sorpresa. ¿El de grande? No, yo lo quería para allá. Ya lo estuviera estrenado con café. Ay, ya no va a ver. En un próximo video voy a ver la zona. Ay, ya ni va a ver. ¿Qué tal este? ¿Qué tal este? ¿Este? Ese bueno. Y lo mejor es el precio. 9 pesos. Pero no trajiste ni este de dinero. Ay, no trajiste tu cartera. Pero como quieras. Ese vaso le vas a llevar. ¿Vas a ver ese vaso? ¿Cuál Karim? ¿Cuál? Este parece florero. Parece florero. Y no me regalaste el mío. ¿Cuál quieres este? No, yo quiero el morado. Así es sorpresa. No. Ya no va a ver, nada más había dos. Ya lo traigo en la cajuela. Ay, sí, cómo no. ¿En qué momento? Hasta el 14 de enero. Ay, mira. Hashtag Papá Tacaño. No sé que no lo traigo en la cámara nunca para hacer hashtag. Qué padre. Chicos, pongan aquí. Hashtag Papá Tacaño. Sí, yo digo que está más padre. Sí, yo digo que está más padre. Sí, yo digo que está más padre. Yo lo tengo que escoger. ¿Qué te parecía? Bueno. No, eh. Ese está bien padre. A Tito le va a gustar. Tengo que escoger el que yo lo quiero. Qué guiña, mi amor y bonito. Ya escogí uno. ¿Ya escogiste uno? ¿Cuál? Este. ¿Siempre ese? Sí. ¿Y por qué decidiste ese? ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué fue lo que te gustó? Jajaja. 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 Una sorrisita Dylan. J Strength. No, nunca. Jajaja. Ay, que bonito. Jajaja. Al día siguiente. Jajaja. ¿Y qué? Jajaja. ¿Y qué, mi amor? ¿Qué dices? Hoy cumple dos meses, Dylan. Jajaja. Jajaja. Fiesta, fiesta. Vienes una furbujita con la boca. Ay, ya se le reventó. Ya fuimos a comprarle su pastelito Acá está ya ni les enseñé Este fue el pastelito que le compramos A Dylan para la foto de los dos meses Andamos con toda la tecnología ¿Verdad papá? Vamos a ver Se le acabó el gas a los encendedores Mira Dylan Bueno vamos a tomarle la foto chicos Y ya ustedes la verán en el Instagram Bueno vamos a tomarle la foto No se están apagando Ah es que son mágicas Se apagan y se prenden Listo ya quedó la foto chicos De dos meses De dos meses de Dylan Acá está Karim Que por cierto trae cambio de look A ver Karim me enseñarles el cambio de look Nuevo cambio Regreso a clases Ay que guapetón Los dos pelones Los dos pelones Muy bien Y para terminar chicos Como Dylan no le puede dar mordida al pastel Se la va a dar ¿Quién? ¿Yo? Sí ¿Le ayudas a tu hermano a darle mordida? Mordida Mordida Ay yo también Yo ¿Quién se va a comer el pastel? ¿Quién se va a comer el pastel? Yo ¿Tú? Muy bien Pues bueno chicos Así que vamos a esperar el video ¿Verdad Karim? Sí Si les ha gustado no olviden dejar su like Yo ya no me pongo porque ando toda chancruda También chicos no olviden suscribirse ¿Qué más papá? Activar la campanita de notificaciones Para que cada que subamos un video Les llegue la notificación Así es y recuerden compartir este y todos los videos con todos sus amigos Karim está comiendo ¿Qué estás comiendo? Picadillo con arroz Bueno despídete Karim Hasta la próxima Bye 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 Bye